Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Torres, Secretaria General de Impulsa Colombia. Es un placer poder estar en este evento, celebrar hoy el Día del Empresario. Gracias por la invitación. Consideramos que estos espacios son sumamente importantes para resaltar el papel que juegan en la economía de un país, los empresarios y emprendedores. Desde Impulsa Colombia creemos que es una oportunidad muy grande de seguir apoyando a tantos emprendedores colombianos. Colombia tiene un potencial de emprendedores y empresarios, como se ha resaltado en el evento del día de hoy. Y es importante generar sinergias entre nuestros países para poder fortalecer los diferentes emprendimientos. Mi nombre es Nicole Ruiz, soy propietaria de NRServices Aruba. Y bueno, desde el inicio del evento, que era por Zoom Meeting, me pareció muy interesante el tema de venir a Colombia. Para mí, en principio, mis expectativas eran de venir a conocer, a introducir mi compañía y ver qué son las oportunidades y el interés de las compañías colombianas para ir a establecerse en Aruba. Y en verdad que superó mis expectativas y estoy esperando en seguir haciendo negocio con Colombia. Mi nombre es Carlos Olmes Álvarez, representante legal de la empresa Indimensa. Pues el evento es espectacular, genial. A felicitarlos a Holland House por estos eventos y estos momentos. La verdad, enriquece mucho al pequeño empresario colombiano. La verdad, enriquece mucho al pequeño empresario.